Último momento de entrar a telemundopr.com y votar en el Open Talent Show. Ese es el número uno, Luis Laporte. Aquí está el número dos, Félix Figueroa. Si quieres votar por él, entra a telemundopr.com. Es tu última oportunidad. Y aquí está la tercera, Rosana Martínez. Entra a telemundopr.com y vota por ella. Es tu última oportunidad. Open Talent Show. Yo tengo una noticia bien importante. Escuchen esto. Es momento de regar la voz ya que tú o alguien que conoce puede beneficiarse del programa de asistencia para renta del Departamento de la Vivienda. Si vives alquilado o buscas un lugar para rentar, entra a ayudaparaturrenta.com. Así mismo, ayudaparaturrenta.com y oriéntate sobre las ayudas de renta, agua o luz. Es fácil, rápido y estás a tiempo para solicitar. Para más información, también puedes llamar a este número. Apúntalo. 787-759-1888. O visita nuestra página ayudaparaturrenta.com. Mira, riega la voz. Yo voy a una pausa y vengo ya. Vamos a cantar el cumpleaños a Gilberto después de la pausa. Vengo ya, este Puerto Rico gana. Gilberto, vamos ahora. A mí me encanta el queso y por eso es que ya le dicen.